Encerrados en una jaula en el bosque o encadenados al tronco de un árbol, este es el trágico destino que depara a los enfermos mentales de las áreas agrícolas de Filipinas. Estamos en el pequeño pueblo de Cayam, en el distrito de San Remigio, en el norte de la isla de Cebu. Según la asociación humanitaria local PATS, en esta zona rural hay muchos casos como los de Teodoro. Quizás cientos. La interacción más cercana con la medicina a la que estas personas tienen acceso es la rara visita de voluntarios no especializados. Tienen medios para dispensar medicamentos antipsicóticos viejos, pero son insuficientes para ofrecer la atención adecuada. Día de acción también en los territorios de la ciudad. El tipo de salud y el que se lo es una, suficientes para la medicina que se hace, en los remitimiento de los remitimientos de la medicina que se hace, en los remitimiento de las ciudades, La vida es muy bien. Cuando me quedé en el barco, me quedé abajo en el barco. A mi mamá estaba buscando la casa y me quedé en el barco. La verdad es que mi mamá está en el barco. La casa de los barcos, como que se quedara. Me quedé en el barco y me quedé en el barco. En el 2015, me quedé en la casa. Todos estos enfermos fueron admitidos en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Vicente Soto de Cebu City, la capital de Cebu. Desde San Remigio, un autobús tarda unas tres horas en llegar y el boleto afecta notablemente los ingresos de los familiares de los enfermos. Además, el gasto promedio anual de los medicamentos recetados por los médicos es de 1.500 dólares, una cifra impagable para una gran mayoría de la población filipina. I was invited one time to see a patient like what you saw in San Remigio, being tied in a kapok or restrained on a kapok tree. Very inhuman to look at. Todos los días, los médicos del Departamento de Psiquiatría visitan a entre 70 y 100 pacientes. El edificio, el único de toda la isla especializada en psiquiatría, puede aceptar ingresos solo durante unos días y solo en los casos más graves. Esto se debe a los pocos fondos de los que disponen. Así, los familiares se ven obligados a llevarse a sus enfermos a casa con una pequeña cantidad de medicamentos provistos por el hospital. Mientras los pacientes toman medicamentos, hay mejoras evidentes. Pero una vez que se terminan, las familias no tienen más remedio que condenar a sus seres queridos al cautiverio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.